Se atenderán casos de franeleros que estacionan carros en lugares que no son permitidos en la feria. Filemón Juárez Santana, director de policía vial municipal, anunció que se sancionará a los franeleros que coloquen espacios de estacionamiento ilegalmente, ya que recurren a Mártires de la Vega y el Periférico para realizar esta actividad que está sancionada. Señaló que realizarán un carril contraflujo para los taxis que lleguen directamente al Periférico, entren por Mártires de la Vega y luego por Camino Antiguo por Simón Díaz. La avenida Simón Díaz, por ahí tenemos una problemática tremenda, entre lo que es Martínez de la Vega y el Periférico, entonces ahí tenemos que los franeleros hacen su agosto y si nos van a leer, si nos van a monitorear, este año ya se les espacio, vamos a hacer un carril de contraflujo para los taxis para que lleguen directamente al Periférico, entren por Martínez de la Vega y luego por Camino Antiguo a Simón Díaz hasta el Tondo.